Una universidad joven, ubicada en una región que necesita absolutamente de un impulso de desarrollo, con excelencia académica, con líneas de investigación en tan poco tiempo, con una concentración en una agenda que es muy relevante para el Chaco y para la zona de influencia, ya con alumnos extranjeros que están empezando a llegar a esta universidad para conocerla, y con una inclusión en los espacios digitales de primera línea, del primer momento, me siento absolutamente orgulloso de pertenecer desde hoy al claustro académico de la Universidad del Chaco Austral. Nosotros nos congratulamos en presentar a Bernardo Klinsberg por su excelsa formación académica, que seguramente será transmitida por el rector de la universidad a cargo, y por su enorme trayectoria al servicio de nuestro país. Y en esto quiero destacar muy especialmente su cooperación activa en los foros internacionales, defendiendo la posición argentina, defendiendo la soberanía argentina, defendiendo los intereses argentinos desde una cosmovisión que naturalmente implica reformular los parámetros de medición de las cuestiones de carácter internacional. Así que muchísimas gracias Bernardo por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por estar aquí en esta universidad del Chaco Austral, que tiene 5 años de vigencia y es verdaderamente para la Universidad de Chaco Austral, una verdadera distinción poder precisamente hoy extender el título honoris causa que formará parte de una cuestión central en el desenvolvimiento de esta universidad, una universidad que alberga cerca de 4.000 alumnos y que formará parte de generaciones y generaciones de chaqueños y de otros lugares del país y del mundo que tendrán en este ámbito académico no solamente la rigurosa formación académica, sino en valores éticos. Y así como nosotros pretendemos introducir esta materia específica en el contenido curricular del sistema educativo provincial, sería muy bueno hacerlo en la universidad, porque nosotros tenemos que formar técnicos y profesionales imbuidos de una ética que nos permita transformar desde lo espiritual y lo humano, la contribución para el progreso material, social y espiritual de nuestros pueblos. Realmente para la Universidad Nacional del Chaco Austral hoy es un día de fiesta, porque vamos a recibir en el seno de la institución, distinguiendo con el doctorado honoris causa a una persona de la talla del doctor Bernardo Kingsberg, que cubre ampliamente el perfil que se ha establecido para otorgar esta máxima jerarquía universitaria y los méritos suficientes para hacerse acreedor a él. Así que es un día de júbilo, un día de alegría para nuestra institución, la Universidad Nacional del Chaco Austral, que como dijo el gobernador, con cinco años de actividad. Es por eso que quiero agradecer al Consejo Superior de la Universidad haber aprobado la presentación que hicimos y aprobado por unanimidad y poder otorgar nuestro primer doctorado honoris causa.